Con Gualel se retoman las ferias de promoción turística, productiva y gastronómicas interparroquiales que fueron impulsadas en la anterior administración del alcalde Jorge Bailón Abad. Gracias a la decisión política del ingeniero Jorge Bailón, que es retomar los proyectos que no se los impulsó en la administración pasada, nosotros los estamos retomando y gracias a la predisposición de todos los presidentes de las 13 parroquias del Cantón Loja, van a apoyar nuevamente a la gestión del ingeniero Jorge Bailón y ellos están felices, contentos porque nuevamente van a ser visitados tanto por turistas extranjeros nacionales y de la ciudad de Loja. La modalidad es que cada parroquia exponga sus fortalezas y se active el intercambio. Tomando en cuenta que las parroquias noroccidentales son aquellas que producen todo lo que son verduras, en cambio las parroquias del sur tienen, por el clima que les favorece, producen lo que son frutas, entonces había un intercambio con todas las demás parroquias en cuanto a lo que es la producción. Llevábamos todo el personal de aquí, invitábamos a turistas nacionales, extranjeros, personas que se querían involucrar en este tipo de ferias para que conozcan. Esta actividad permitirá reforzar la producción de los agricultores y artesanos. El 30 de junio la Feria de Gualel comienza ya pues nuevamente a volver a retomar la actividad que al inicio la dejaron, pues no sé por qué razones tendría, pero ahora nosotros estamos retomando y Gualel pues será visitada por las diferentes parroquias y también por los habitantes de la ciudad de Loja. Para el año 2020 se integrarán las ferias urbanas en donde las parroquias rurales visitarán a la ciudad.